¿Qué pasa, Bumbo? ¿Qué pasa, Bumbo? ¿Qué pasa, Bumbo? ¿Qué pasa, Bumbo? ¡Dominico! ¿Te ha dado con la mano? No, no, es mi... Desde la perspectiva en la que estoy se parecen un montón los ojos de una y de otra, ¿eh? Bueno, mirad la cara. ¡Au, dice! Y le habrá dado una patadita. ¡Mira, es mala! ¡Oye, que no es mala! ¡Qué cara tienes! ¡A ver, que yo no me voy a ir! ¡Cocú! ¡Cocú! ¡Cocú, cícolo! ¡Cocú, cícolo! ¡Cocú, cícolo! ¡Cocú, cícolo! ¡Cocú, cícolo! ¡Cícolo! ¡Te has salido! ¡Del círculo! ¡Has perdido! ¡No! ¿Sí? ¿No te puedes salir del círculo? ¡Cícolo! ¡Mi, mi, mi, cícolo! ¡Hala, has hecho un círculo! ¡Venga! ¡Haz aquí un círculo! ¡Haz así! ¡Cícolo! ¡Haz así! ¡Haz así! ¿Qué son cosas? Bueno, cuchuletillas, nos estábamos arreglando un poco, mirad, voy súper poco maquillada, solo llevo la base de maquillaje, un poquitito de colorite, rímel en las pestañas superior y un poquito de gloss, porque vamos a hacer un vídeo que vas a... o sea, vais a ver antes el vídeo que vamos a grabar ahora, que este blog, porque lo vamos a... lo vamos a publicar mañana es de... ¿Qué es algo? ¿Qué es algo? ¿Cómo es? Eh... Si te ríes pierdes. Si te ríes pierdes, pero a tartazos, ¿no? Y se estaba preparando Jonathan, y mirad... Jonathan... Parezco... parezco un cambio del jefe infiltrado, ¿sabes? En plan de... Este es... Un Humberto. El informático que quería una sucursal, ¿sabes? Pero haz el clink, clink, clink... ¡Clin, clink, clink, clink! Te queda muy bien, ¿eh? Tienes un... Un... No sé, ¿sabes? Entre... Nerd y... ¿Nerd Star? No. El tete... El pipí. ¿Qué pipí? ¿Pipí? ¿Quieres hacer pipí? No. No, pero... Porque le da miedo la taza del váter. Esto es la verdad detrás de YouTube. Uno se peina, pero se pone pantalones y calcetines. Ah, yo no, mira, ¿eh? Yo hoy no, pero muchas veces sí que lo hago, ¿vale? Mirad, voy con Con pantalones negros Y con una camiseta a rayitas Que me rayan mucho estas mangas Porque no sé si son manguicortas Son encima acampanadas Pero el caso es que me mola, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Hoy estás muy inquieta No sabes si reír o llorar ¿Qué? ¿Qué? ¿Ríes o lloras? ¿Ríes o lloras? No se pueden las dos cosas ¿Ya se pueden las dos cosas? Jonathan está preparando todo el tinglao Oye, estoy pensando en el sofá no, ¿eh? ¿No? Ah, no, a ver si lo vamos a manchar ¿O podemos poner una manta o algo así? No ¿La morada? Lo hacemos aquí y así vemos el vídeo directamente de aquí A mí me pueden las tantas como chiquitas Ya sabes quién va a perder, ¿no? La mua No, por favor, sí que acabo de perder No vale una, una muera Bueno, pues hemos acabado así de esta misa, como veis La verdad es que todo lo que sea jugar y guardarnos a mí me gusta Y me parecen divertidos los vídeos además Luego, Jope, os he puesto una calcecita al final Que la debería... Mira, tengo aquí un grano Guau Es gigante Enfócate, 3, 2, 1 Ver el vídeo, este vídeo, lo tenéis en el vídeo el domingo Esto se publicará el lunes, así que ya lo tenéis por ahí disponible Darle apoyo si queréis a que hagamos más vídeos y reacciones de estas Y... Y nada más, ya nos vemos cuando estemos limpios Van de llamar al telefónico y viene un paquete Y es una cosa que yo he cogido Que es para ti, porque la vi y dije Ay, esto le gusta a la Tamara Pero es para que la hagamos juntos Es que es súper raro porque como normalmente los paquetes vienen a mi nombre Claro, por eso lo coge a mi nombre Ya ¿Qué será? ¿Vale? A lo mejor no te gusta, eh Seguro que sí A ver, ya ha venido, está Jonathan ahí ¿Qué es? Marty, estoy aquí, cariño Me estoy llorando pensando que se ha ido a su papa Anda A ver A ver qué es Ábrelo A ver, a ver, tampoco Lo cogí Pero yo que sé, seguramente ni te guste ni nada ¡Qué chulo! ¿Y qué es? ¿Un juego de rol? No ¿Qué es? ¿Para hacerlo? Sí Para montar eso ¿Qué fue? El trono de hierro ¿Te gusta? Sí Ok ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo montamos Con paciencia, ¿no? Esta noche Yo creo que es más difícil de montarlo Espera, otro cuchillo Yo creo que esto va a ser más difícil de montarlo También es verdad que yo nunca he sido muy buena con los puzles, eh Ostras, tía Justo te ibas a ir, eh Qué mala suerte ¿Por? Si digas haber ido hubiera sido mejor Sí Una sorpresa Bueno, es el pieza más o pequeño Yo creo que es difícil Sí, lo he visto en YouTube Antes de cogerlo Sí Pues no me fiaba Se va a escapar las piezas de aquí Hay que tener un cuidado con Martina en esto Pero sí Más que nada porque No es que se lo lleve a la boca Porque Martina no se lleva nada a la boca Pero sí que lo pierda Ostras Madre mía Y qué es cada cosa Bueno, es que es tuyo que es el trono y el caballero Pero no es que esto son las instrucciones Mira todas las cosas que te viene Mira la cabeza y el caballero Ah, de verdad Una cuchupletilla Ya ha acabado Juego de tronos y hasta julio no la vuelvo a ver Me ha gustado mucho la serie, eh A Johnny no tanto, pero a mí sí Bueno, perdonad, desastre absoluto Nos hemos grabado y nos vamos a la casa, ¿sabes? Sí, es que hemos estado con mi abuela y tal Ha llovido un poco, ha chispeado Sí Mira, tenemos las fotos De la cámara esa acuática A saber lo que sale ahí Madre mía A saber qué va a salir No lo hemos abierto ¿Para qué? Lo hemos abierto para ver si se veía Vaya foto o habían salido negras Y se veía color y ya está Pero no las he mirado, eh Aparte yo creo que si no se hubiese salido negra Como dijo la mujer No hubiera nada Solo no se dicen cobrar lo que es el revelado Y nada Pues eso, llevamos ahí para casa La verdad es que me ha dado una vueltecita Tampoco está el día común para estar por la calle No Porque sí que es verdad que ha llovido hace un ratito Y encima pues hace fresquito Así que... Así que nada ¿Y tú, Martina? ¿Con Rapunzel? ¿Sí? ¿Qué hablas? Pero si es un papel Es un billete del autobús Yo creo que dice Para ti es solamente un papel Para mí son muchas oportunidades Y lo metes en una basura, ¿no? Sí Vale Y nada, ya estamos cerquita de casa Vamos a comprar para cenar Como siempre Como siempre compro para cenar Por cierto, escucho, mi tía Es que os quería agradecer Todos los comentarios bonitos y chulos Que me habéis dejado En el vídeo de preguntas y respuestas Que os ha gustado un montón Y pensaba que me iba a llover Me iba a llover más críticas Pero al final os ha gustado Pero es verdad que me quería sincerar Y decir Ahora, ya está Voy a decir las cosas como son Y ya está Y creo que ha molado Que ha molado Sí, una dosis de sinceridad Sí Y también está bien desahogarse, ¿no? Porque al fin y al cabo Sois como parte de mi familia Mis amigas, ¿no? Y a veces pues también Tengo como que desahogarme, ¿no? Así que Martina, hija Venga, que vamos a tardar mucho Y ya estamos un poquito tristes Porque dentro de 14 días Empieza Jonathan a trabajar No lo pensamos No lo pensamos No lo pensamos Para vosotras mejor Me veréis menos No Las cochufletillas te quieren un montón Y yo se lo agradezco Por cierto Como he hecho un lío jaleo impresionante Con los sorteos Uy, que los sorteos no Venga, vale Como he hecho un jaleo impresionante Con esto de lo de Instagram Ahora cuando llegue a casa Voy a las tres fotos que tengo De concursos Las voy a decir Los ganadores Además Aparte de seguirles yo Le va a seguir Tamara también ¿Por qué sí? ¿Por qué? Porque como lo he hecho mal Pues con esas tres personas Que ganen ahora Pues va a ser así Y bueno Y retomamos esto A ver si soy capaz De no liarla más Ni cagarla Que alguna me decíais Oye, lo podéis hacer por YouTube Y así seguir los canales Y claro Pero es que no todo el mundo Tiene canal de YouTube Es más difícil Y es que al final Se te acaba Colapsando YouTube Por así decirlo De comentarios Y no es lo mismo Porque aquí en YouTube Pues hay gente Que no escribe cosas Relacionadas con el vídeo ¿Sabes? En plan Pues me ha gustado Que en el vídeo Enseñase esta cosa Por ejemplo Claro Y a lo mejor Si comentáis de repente Todas El reloj Era rojo 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 Tapáis los comentarios Claro Y no voy a poder Y claro Eso es más para leeros Tamara Y esto es más En concurso Evidentemente Las preguntas Siempre las sacáis Y yo no Claro No leo Todos los rojos 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 Alguno Leo O sea Cuando veo uno largo Y se acierta bien Y si no Claro Pero cuando escribís algo largo O escribís algo así ingenioso Yo lo veo Pero claro Yo no puedo decir por ingenioso Tú No Es un sorteo Y las bases las he centrado yo Y ya está Y es que es lo que es Así que nada Vamos a comprar ahora Vamos a Enseñaros las fotos Que las tengo aquí Luego en casita Sí Vamos bebé Hola Hola A ver que pilla esa señora El carro El carro Sí Venga vamos Ay tapilla la mano Mi cachis Bueno Buenas cuchupletillas Vamos a enseñaros las fotos Que madre mía Que puede salir de esto Que vergüenza Ay sinceramente Cuchupletillas Hoy ni me he maquillado Sé que tengo un careto horrible Pero no me apetecía nada De nada De nada Vale Madre mía por dios Bueno no saben muy bien Tampoco También vamos O sea que el color No es muy para allá Digamos Mira Yo y tú ahí Dándonos al lote En la piscina Mira lo ves Pero mira tú Qué ojos Y mira tú Y mira aquí Papada Mira qué pelito Es en el pecho He calzado al honey Pero qué es esto Por favor Quítalo Mira ¿Te acuerdas estas gafas? Pero mías Sí Nos perdimos ahí ¿Qué es esto tío? Ah yo haciendo el pino Sí O estabas así Y andabas sobre el agua Mira como inflado Agua 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 Vaya tela Mira la mírame Otra vez haciendo el pino Otra vez haciendo el pino Esto que es? Ah una rodilla ¿Eh? Pero qué pasa Por lo visto yo hacía mejor las fotos que tú ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Cómo? Dios ¿En serio hemos pagado 10 euros por ver esto? Joder Qué vergüenza Mira qué maja yo Mira qué maja yo Mira qué chura Esa me mala ¿Y esta? Esa sobre todo no Bueno la cara Bueno 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 Que teníamos chorritos En esa piscinita Ese hotel estaba super guay El hotel de Mojácar Bueno la tamariti Uy mía que te lo he tirado Joder con el river corrió yo creo Qué raro en mí Yo creo que sí Bueno bueno el honey Que es la mosca Joder que vienen focas Qué bien cuadra la foto Mira esta es la foto que nos hizo la chica Joder la madre que la trajo Mira es que es esta tío No esta la haces tú Esta está muy lejos Es esta Pero solo en esta parte del pecho Qué sexy yo Madre mía que estás en un corazón Vamos a ver Vuelvo la mudanza Bueno el honey Bueno el honey Bueno la tamito rechu Con el bañador de ¿Cómo se llama? De cebra No pero como se llama Animal pring Animal pring A ver Joder mis tiempos mozos Moja Tú ahí no estabas Martina O sea las caderas Siempre me han perseguido En fin ¿Ha dejado otra foto? La cara esto de Mirad que cara O sea ¿Veis esto normal? Si parece que estoy deformada Miradme Tamara Tú siempre has sido muy negativa Minico Y mi bebé Y mi bebé Que ha ido durmiendo Todo el caminito Ay que moleto Si es que me encanta Yo me los comería Me lo comería Me lo comería Me lo comería Ese hotel En Mojaca Estaba súper bien Pero la habitación Que la cogimos Con vistas a la piscina Como éramos nuevos Éramos unos niños Porque ¿Qué hicimos? Con 19 años Ese viaje No Con 20 Y uno No Con 21 Con 20 Con 21 ya tenía Martina Cariño Por eso con 20 Con 20 años Pues nos pusieron Una habitación Mirando al parking ¿Sabes? Es que en el parking Mirábamos a una rampa De parking Sí pero es que Yo creo que era una zona De carga y descarga Donde metían ahí la comida Estaba súper bien el hotel Porque tenía unas instalaciones Buenísimas Se comía súper bien Me encantó Pero era Encima me acuerdo Os voy a contar Una anécdota O sea De hace un montón Bueno O sea A los 19 20 años Es que ese viaje No lo costeamos Porque yo Cuando estudiaba Y eso Pues en una de las ocasiones Pues para irnos de vacaciones Y hice unos ensayos clínicos Sí Y esto trata de que a lo mejor Van a sacar un ibuprofeno Pero en vez de la marca Bayer Por ejemplo Pues es de otro tipo de marca Entonces que para Para que salga al mercado Tienen que hacer No sé cuántos experimentos No sé cuántos Están con personas Como cobayas Soy una cobaya Y pues estuve Un mes o así No pero Sí un mes Pero no pero viendo Dos veces Te quedabas una noche Y luego una vez entre semana Y más Luego te pagaban Un pastizal En realidad Sí sí O sea me quedaba Una noche O sea quedaba el domingo De domingo a lunes Esa noche te quedabas Sí Y luego ibas el miércoles A sacarte sangre Y de domingo a lunes Lo que hacían Era me daban el medicamento Cada No sé cuánto tiempo Y entonces pues Me hacían Hacerme un análisis De sangre Cada Dos horas o tres Venían a hacerme Un análisis de sangre Orina Me pesaban Me medían No sé qué No sé cuánto Y nos iban Para ver si teníamos síntomas Teníamos que ir apuntándonos Teníamos prohibido Pues el fumar El beber El tomar chocolate El mantener relaciones Cuando íbamos a hacer los ensayos La coca-cola La coca-cola La cafeína Pero luego te pagaban súper bien eso Y lo hice Una vez O dos No, hiciste solo uno Yo creo No, lo hice dos veces Pero uno era súper corto Era de dos días Y ese era de un mes Ah, pues ni me acuerdo Pues nada Así es como nos costeábamos Nuestras vacaciones Es como nos costeábamos Esas vacaciones Soy una cobaya Soy una rata de laboratorio Soy una cobaya Mira A ver, también os tendríamos que decir Que lo que nos pasó Es que justo ese año Nosotros nos mudamos a ir juntos Y nos gastamos Mucho Nos compramos todos Todos los muebles Lavadora Bueno, nevera Porque lavadora Todos nuestros ahorros No teníamos nada Y claro, por eso Nos quedamos de Guay, este año es en vacaciones Ah, bueno Y que Y también Y también en verdad Que hacía pues eso O sea Cosas que eran de bajo riesgo Luego había cosas Que por ejemplo Iba a salir una píldora O iba a salir Un tratamiento contra el cáncer También había Y cosas así Que eso sí que se pagaba Muchísima, muchísima pasta Pero yo hacía cosas En plan pues Ibuprofeno Norotil Cosas que Que no era arriesgada Que las cosas que te podían pasar A lo mejor era Pues que pensé que Si los efectos secundarios Era jaqueca O fiebre O vómitos O diarrea O incluso No sé si uno Te podía salir bello ¿Sabes? En plan más bello Por el cuerpo Pero a mí no me pasó nada A mí me todo guay Soy una avioneta Mira como vuelo Miii Pobrecita Oh En realidad Es la mejor hermana Mayor del mundo mundial ¿A que sí? ¿Quieres a tu hermana? Sí ¿Mucho? Mucho, mucho, mucho Sí ¿Y estás deseando que sea mayor para jugar con ella? Sí Y le vas a... Estoy muy viciado con los sobaos Pero muchísimo Llevo tiempo pensando en hacer Yo contra 100 sobaos El 100 sobaos challenge El 100 sobaos challenge Si este vídeo llegara a 2.000 likes Me como 100 sobaos Pero con leche No, Jonathan por Dios Y encima con leche Sí, sí Porque la palo seco no me gusta ¿Con agua? Sí, hombre Lo mojo con agua Dios Que el 100 sobaos es mazo, ¿eh? Toma un like, chicos Y veis el yo versus 100 sobaos En realidad Es una excusa solo para comerme 100 sobaos Sin sentirme mal ¿Qué le cuentas? ¿Qué? ¿Qué le dices? ¿Es un secreto? ¿Es un secreto? ¿Eh? ¿Es un secreto? ¡Oh! ¡Bichito! ¿Qué nos hace bichito la hermana? ¡Aaah! ¡Bichito! ¡No nos hagas bichito! Tenemos aquí las tres fotos cargadas con todos los comentarios, ¿vale? Que he estado haciéndolo mientras Para no teneros aquí aburridos y no daros a vosotros chapita Esta es la primera O sea, la primera que subí La más antigua Donde aquí os pregunto ¿Qué es lo que busca Martina en el cielo? La pregunta era fácil Busca la luna, ¿vale? Y como casi todos A ver, casi todos habéis puesto Tamara, que la tengo aquí detrás ¿Tamara? ¿Eh? Cuando me digas ya Ya María Tolosa Y otra A La luna, pues Correcto, María Tolosa Te sigo Y desde aquí Tamara manda un saludo a María Un saludo María Además también te va a seguir ella, ¿eh? ¿Sí? Voy a coger yo el sumo Y voy a seguir a los tres Por mi falta De profesionalidad Segunda foto Esta foto Yo creía que era muy sencilla Era solo mirar El vídeo un poquillo por encima Y es ¿De qué color es el reloj de Ángel? Es rojo No tiene nada de amarillo O sea Además Le tengo aquí una foto En Whatsapp Aquí la tenéis Su reloj no lleva Nada amarillo Nada, nada, nada Totalmente rojo Entonces Hay gente que ha respondido Amarillo Muchísimo rojo y amarillo No, hay que responder Solo rojo, ¿vale? Tamara, cuando digas ya Ya Ha quedado aquí Rojo y amarillo Nada Lo siento Noza Tamara, cuando vuelvas a decir ya Ya Rojo Rita CP3 Rita CP3 Un saludo desde aquí Muchísimas gracias por haber comentado Rita Un beso muy grande Rita Mi padre en un primer momento Me quería llamar Rita, ¿vale? Manda un beso a Rita ¿Tú también? Pues lo he dicho Y te va a seguir también Tamara Y la última foto Preguntaba ¿Cuál era mi nombre de grafitero? Era Gear Que lo digo en el vídeo Además La misma chica me ha escrito aquí Y la ha seguido Me ha dicho Me ha hecho famosa Y la ha seguido Porque Porque sí Porque bueno Como la pregunta era destinada a ella Pues mira Ya que ha comentado Y lo he podido ver Fran Minga Es el ganador No Me ha puesto Bésame tonto El Fran Y yo le he puesto por ahí algo Lo que pasa es que para buscarlo va a ser difícil Pero le he puesto Aquí Primero te tendría que ver Espera a ver si se enfoca Primero te tendría que ver Que últimamente No le veo nada Tamara Cuando me digas ya 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 Aquí arriba se ha quedado Lauri Laurititit No Lauritit 777 Gear Pues efectivamente Correcto Te sigo Un saludazo De mi parte Cuando gire Di un saludazo Un saludazo Pues ya está Y lo mismo Ahora te va a seguir Tamara Y todo eso Porque yo La voy a obligar Es más Tengo su cuenta En mi móvil Lo voy a hacer ahora mismo Lauri Me escribe No me spameáis Eso te lo voy a poner al cielo Pero me escribe un privado Diciendo Me has seguido Muchas gracias Y digo Vaya Pues ya sabes que eres la ganadora No hace falta que veáis el vídeo Aquí se cerró la sesión Tengo el poder Ahora puedo hacer lo que quiera La cuenta de Tamara Voy a seguir a estas chicas Así que nada Seguid participando Muchas gracias a todas Las que participáis Daís likes Y de todo Y seguimos así O sea Seguimos por ahí Me tenéis No tenéis más Donde buscar Bueno ¿La veis? Deciros que son Las 12 y 10 De la noche No he hecho nada Y eso que he dicho Que iba a editar ¿Qué tal Martín? ¿Cómo está la película? Porque Martín se ha despertado Con el llanto de la ¿Qué le ha pasado? Han cortado el pelo Con Nani Han cortado el pelo Es que está viendo Barbie Rapunzel ahora Pues Pues eso Y es que encima La acabo de poner el termómetro No tiene fiebre Y es que solo llora Es que no quiere comer No quiere nada Y la hemos hasta bañado otra vez Digo A lo mejor Dándose una duchita Se relaja y tal Y Y a ver Porque es que No está mal de nada Las cacas normales Todo es normal Así que no Estoy súper radiada Muy 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 radiada O sea no sé qué la pasa Me frustro y ya me rayo Y empiezo Y si será esto Y si lo otro Y si tal Y si cual Es que tiene Está bien Y si la tengo que llevar al médico Pero es que no tiene fiebre Es que no tiene nada Le miro a la boca A ver si tiene algo Le miro por el cuello A ver si lo tiene inflamado O tiene ganglio No tiene nada 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 Que pueda hacer sospechar Que le pasa algo malo No tiene fiebre Le acabo de tomar La temperatura rectal Tiene 37 Sin mocos Nada No tiene mocos No Es que Ya nos pasó una vez Con Martina Que pensamos que está resfriada La llevamos al médico Y le decimos Mira tal Pensamos que está resfriada Y eso me da igual Porque Vale vale No lo cuento No 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 El hecho Me da igual que ir Hacer el tonto Y que me digan Eres una tonta No le pasa nada a tu hija Y la has traído a estas horas Mientras que yo me queda tranquila De lo que le pasa ¿Sabes? Porque es un trabajo Y punto O sea Si yo Tengo la mínima duda De que algo malo Le pueda pasar a mi hija La llevo al médico Y tú Tienes la responsabilidad De atender a mi hija Porque imagínate que no Que es algo grave ¿Sabes? La verdad es que ahora Por lo menos Por lo menos ahora No sé si tendrá hambre o no Pero está tumpeada Con el pecho Y A ver si se calma Y se queda A gusto Vamos a ir aquí Es que no hace ni frío La he bañado La he bañado La he bañado La hemos cambiado de bañar Hemos estado Dando mil vueltas Con ella Por casa Y no No se tranquilizaba Yo mañana No sé si habrá vídeo Sí Lo que no sé Si a qué habrá Pero yo lo intentaré Sí Claro Siempre y cuando Mía se calme Y esté bien Si no Yo Claro Por supuesto Y también Nosotros Tenemos que descansar Porque Tenemos que aprovechar Cuando Mía Se calme Porque imagínate Que nos da la noche Por lo que sea ¿Sabes? Oís el ruido blanco Y es una faena Lo siento Pero no lo voy a quitar ¿Vale? Si se lo acopla Pues nada Y es que lo que he hecho Han sido dos horas Bueno, una hora y media Una hora Voy a ver a Martín Vamos a estar con Martín Un rato Por aquí Ya que se ha despertado Ya, la de la Barbie Se lo he comentado Ya ¿Llora mía, hija? ¿Sí? ¿Qué vas a verla? No No, no lo voy a saber Cariño No pasa nada Rapunzel Rapunzel No, se ha ido ¿Se ha ido? Sí ¿No la va a encontrar? No Mira, está así Porque la acabo de poner El termómetro, ¿vale? Pero decir que no hace nada De frío Vamos, estoy remangado Aunque yo siempre voy remangado Bueno, con chubletillas Mirad La una de la mañana Bueno, la una a menos cinco Prácticamente Y bueno Aquí estaba editando Jonathan Que al final No sé si habrá vlog O no habrá vlog a la mañana Pero vamos Que ahora mismo Es lo de menos Porque hace como cosa De diez minutos Estábamos a punto De salir por la puerta E irnos Uh Al hospital Porque Veíamos que Mía no No se tranquilizaba Que Mía no No se dormía Que tenía un llanto Desconsolado Y no había manera De calmarla Y bueno Mirad Nada como los brazos De papi Hacen los ojitos De fe en cuando Pero bueno Siempre está muchísimo Mal relajada Desde luego Como vuelve a tener Una racha Así De llorar Desconsoladamente Me he visto Me cojo Y aunque sea Me llamo un taxi Me llamo lo que sea O sea Me da igual Bueno Lo estáis diciendo justo Que te ibas a ir tú Porque yo justo He dormido a Martín Sí Martín A mirar Mi niña Si ahora la ropo yo Mi niña bonita Más buena Más bonita ella Pues igual que mostramos Las cosas buenas y bonitas De la maternidad Cuchofletillas Esta Es una de las partes Malas O más feas De la maternidad Cuando tu hijo Se pone malo Cuando tu hijo Se pone malo Llora No sabes lo que le pasa Te rayas Y todo este tipo de cosas Ahora me toca poner aquí Todo el arsenal Para que Martín no se caiga Hasta mañana Princesa Pues eso Cuchofletillas Esto es el lado malo De cuando eres madre ¿No? Porque a veces Los bebés lloran Se ponen malos No sabes que les pasa Te desesperas Te comen la cabeza Si lo estás haciendo bien Si lo estás haciendo mal Así que Ya veremos Ya veremos como está De verdad es que yo me estoy cayendo ya Del sueño Dormete Karim Tú también estás tan malita Sí bueno Yo estoy malita Pero a mí me da igual Y yo si me tengo que fastidiar Pues no fastidies Estoy llorando aquí Pero bueno Espero que no sea yo La que le haya pasado El constipado No vamos Si es que se ha pasado De repente Está mala Ya no sé No tengo tiempo De decir Estoy mala Y ya mía Está dando Pues nada Cuchupletillos Que gracias por estar otro día más ahí Que espero que os haya gustado el vlog de hoy Aunque mirad que panorama tenemos Y nada Que os mandamos un millón de besos Y gracias pues eso Por estar ahí Por apoyarnos con vuestros comentarios Por dejarnos comentarios tan bonitos Y por formar parte de esta comunidad Un beso muy grande Un beso muy grande